Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar a continuación la clase correspondiente al curso Procesos y Sistemas Contables 2. Muy bien. Vamos viendo nuestros materiales y recordamos lo que estamos trabajando, jóvenes. Señoritas, caballeros. Más tarde comentamos acerca de la evaluación continua. Hola, buenas noches. A ver, jóvenes, señoritas, caballeros. Estamos trabajando. A ver, por favor. Ustedes tienen sus materiales. A ver, voy a mostrarles acá un momentito lo que estamos trabajando. Carmen, buenas noches. Gracias. 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 Muy bien. A ver, jóvenes. Estamos trabajando en el caso de la empresa de servicios y estábamos comenzando a trabajar. Ya lo hemos trabajado en Excel. El movimiento de caja y bancos. Habíamos visto. Vamos a marcar acá. Ya estamos en la semana 16, ¿no? Ya estamos próximo a terminar el ciclo. Kevin, buenas noches. Entonces, estamos trabajando en el movimiento de caja y bancos. Tenemos, en este caso, en este caso, la primera operación. Ahí está. Dice, se partió la cuenta corriente de ESP dólares por 4.500 dólares. Entonces, ingresa dinero a la cuenta corriente de dólares y sale dinero de la caja. Solo no puede salir dinero de la caja dólares porque no hay. No hay. ¿Y de dónde hemos obtenido este tipo de cambio 3.627? A ver, lo habíamos comentado también. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda de dónde hemos obtenido? Se supone de dónde proviene ese dato del tipo de cambio. A ver, Marilín dice de la sunata. La pregunta es para todos, para todas. Rocío dice de la SBS. A ver, Olga también dice la sunata, igual que Karina. A ver, Luis Humberto dice del tipo de cambio que tiene el banco en ese momento. Puede ser efectivamente del banco o de una casa de cambio que también da comprobante de pago. No es de la sunata. Es un tipo de cambio comercial porque la empresa no tiene dólar, la empresa tiene soles y con esos soles la empresa tiene que comprar dólares. Entonces acude a un banco o a una casa de cambio y este tipo de cambio lo han cotizado. No es de la sunata. Ok, no es de la sunata. Muy bien, se acordó Luis Humberto, se acordó Alexandra. Entonces, al hacer el asiento en dólares, porque estos montos son en dólares 4.500, el sistema lo convierte a soles. Quiere decir que de la caja soles está saliendo este importo para ingresar a la cuenta corriente en dólares. Pero la cuenta corriente en dólares, este es de la caja soles, pero ingresa 4.500 dólares. Muy bien. Vamos a trabajar el día 2. Dice pago de una factura con cheque. El día 2. Pago de factura. ¿No es cierto? Vamos a ver. Pago de factura. Vamos a copiar este formato. ¿No es cierto? Vamos a copiar este formato. A ver. Vamos a trabajar acá. un comprobante en bancos perdón, comprobante, cheques porque pago con cheques su diario 23 con cheques a ver ahora vamos a ver algo muy importante en el sistema para buscar una factura para buscar la deuda que la empresa tiene con un proveedor veamos acá factura 001 1533 acá, la factura de compra de muebles este, ¿no es cierto? este es el día 2 la segunda operación del día 2 así que vamos a ver acá vamos a jalarlo de acá, el día 2 el día 2 compra, ¿no es cierto? compra el día 2 ahí está listo, entonces la factura de compra de muebles como toda factura de compra se provisiona en el haber y se cancela en el debe 46, 54, 0 2 46, 54 ¿no es cierto? muy bien y sale dinero de la cuenta corriente de dólares 10, 41, 0, 2 el tipo de cambio perdón, el documento es factura acá es cheque ¿no es cierto? cheque muy bien ¿cuál es el tipo de cambio del día 2 de enero? ¿cuál es el tipo de cambio del día 2? y se lo tenemos acá 3.624 dice Alexandra a ver si es cierto sí, es correcto gracias Alexandra 3.624 ahí está muy bien nosotros registramos en dólares y el sistema lo convierte a soles ahí está correcto muy bien a ver el día 7 pago en efectivo es el día 7 se paga factura el día 7 pago de factura el día 7 pago de factura muy bien vamos a copiar acá pero en efectivo ya no es acá en el sector ya no es acá vamos a crear un documento recibo de egreso eso lo hacemos en el sistema la factura la factura 39.115 el día 7 acá está es la compra de uniformes vamos a ver vamos a ver el día 7 está en 1062 muy bien a ver el primero la primera que dijiste las cuentas en el deb y en el haber fácil en el chat nada más en el chat por un punto vamos a ver 42 12-01 a la 10-11-01 muy bien Cristian Reinaldo punto para Cristian Reinaldo muy bien a ver seguimos acá en el día 7 hay un pago de factura también con cheque vamos a copiar este formato pago de factura con cheque pero vamos a ver qué factura es la factura 39.41 acá está listo a ver el día 7 el día 7 perdón el día 4 se compró con la factura 39.41 y el día 7 se hizo una devolución mediante una nota de crédito ¿cierto? entonces aquí intervienen tres cuentas tres cuentas como está en dólares 42 12-02 42-12-02 y 10-41-02 ¿ok? y 10-41-02 muy bien esto corresponde acá el día 4 y 7 entonces veamos el importe de la factura del día 4 acá lo podemos ver en Excel hoy está esta es la factura se provisiona contesten correctamente contesten a alguien mediante el audio las facturas de compra cuando se registra una factura de compra la cuenta 42 se provisiona en el haber y se cancela en el se provisiona en el haber y se cancela en el contesten en el debe ¿no es cierto? claro que sí se provisiona en el haber y se cancela en el debe muy bien ahora la nota de crédito la nota de crédito del día 7 que está acá la nota de crédito la cuenta cuando se registra una nota de crédito por devolución de compra por ejemplo la cuenta 42 se provisiona en el debe y se cancela en el haber en el registro de la nota de crédito la cuenta 42 se provisiona en el debe y se cancela en el ¿no es cierto? solamente respondió Cristian y Rocío se provisiona en el debe y se cancela en el haber lógicamente y cuando se paga el proveedor se paga lógico la diferencia ¿no es cierto? se paga la diferencia pero eso es en dólares nosotros trabajamos en dólares y el sistema lo va a convertir a soles ah me estaba olvidando aquí es nota de crédito aquí es check CH check ok muy bien entonces vamos a convertir los soles aquí en Excel para ello usamos el tipo de cambio venta del día 7 ¿cuál es el tipo de cambio de venta en el día 7? a ver el examen ya nos dijo ¿cuál es? igual que Christian también 3.63 0 Luis Alberto también correcto te registramos en dólares y el sistema lo va a convertir a soles yo hago esto de acá para que ustedes sepan consoliden sus conocimientos de que estos este asiento de acá va a estar en el libro diario lo que ustedes van a imprimir esto no esto estará en el sistema pero lo que va al diario es esto lo que va al libro mayor balance de comprobación en soles ¿cierto? en soles muy bien vemos acá que continúa ¿verdad? pago en efectivo pago de factura en efectivo el día 15 pago en hermosa dos piedras acá si se paga en efectivo entonces ahí tenemos la cuenta ¿no es cierto? ahí está se paga la factura 37 15 24 vamos a ver 37 15 24 37 15 24 aquí estamos 129 punto 80 ¿ok? 129 punto 80 muy bien estamos yendo bien a ver le voy a pasar un momentito por favor un archivo de Word un momentito ¿no? 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 Y ya está. Un momentito. A ver, le voy a pasar el archivo de Word en este instante. Un momentito. Descarguen por favor este archivo de Word. 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 Pago de factura. Inefectivo. Pero ustedes, por favor. Aquí es en efectivo, aquí es comprobante estándar conversión subdiario 01. Listo. Yo quisiera que ustedes analicen por favor esta transacción. Ustedes tienen el archivo de Excel también. Analicen la transacción del día 28, esta de acá. Acostúmbrense ustedes a trabajar solo, ¿cierto? Ese es muy importante. Bueno. ¿Vale? Bueno. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es lo especial que vamos a trabajar acá? ¿Qué es algo diferente vamos a trabajar acá? Han revisado sus apuntes con respecto a esta factura. Prestación de servicios a una persona natural. No, Rocío, no, estamos hablando del pago. Rocío, Rocío, estamos hablando de acá el día 28 pago. Después ya vemos los cobros. ¿Entendiste, Rocío? Bueno, Carmen dice servicio de mantenimiento es factura. Ahí está. Por ahí está el tema. Ya Carmen ya ubicó la factura que corresponde efectivamente al servicio de mantenimiento. Rocío, ¿entendiste? Estamos el día 28. Ok. Efectivamente, Carmen, estamos hablando de la factura del día 28 correspondiente al servicio de mantenimiento. ¿Y qué es especial que trabaja acá? En el registro de pago. A ver, Carmen, activa tu audio para que te ganes un punto. La detracción, profesor. Claro, hay que pagar la factura y hay que pagar la detracción, ¿no es cierto? Ahí, como dice Cristian, hay que conseguir a la detracción. Muy bien. Muy bien. Punto para Carmen. Muy bien. Vamos a ver acá entonces los pagos. ¿No es cierto? Cuando se dice pago de factura, incluye los dos porque al final se paga el total de la factura, ¿no es cierto? Vamos a poner factura. Vamos a poner detracción, ¿ok? A ver. Vamos a ver el día 28. Aquí tenemos la información. Ustedes lo tienen también. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí también la factura. Y la detracción. Ahí está lo que hay que pagar al proveedor. Vamos a poner acá ya. Al proveedor. Y la detracción a su cuenta corriente en el banco de nación, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, dos importes. Vamos a sumar o vamos a restar. Y todos importes, vamos a sumar o restar. Ya ustedes saben, por si acaso no les estoy haciendo una pregunta extraña. Veo que me digan qué es eso. Ya ustedes saben. El pago de la factura al proveedor y la detracción, ¿lo vamos a sumar o lo vamos a restar? Se resta, profesor. Ya, se resta, dice. A ver. Yasmany dice, se resta, Alexandra se resta, Luis Alberto se resta al proveedor. Acá está. De aquí lo estamos copiando. La factura 861.40 y la detracción 103. Vamos a poner acá. Esto no debí ponerlo acá. La factura. Listo. Entonces vamos a restar. Vamos a restar. Y esto es lo que se paga el total pago al proveedor. Vamos a poner pago. Al proveedor. Acá. Muy bien. Podemos hacer un solo asiento, sí. Pero muchas veces este caso ocurre en dos momentos diferentes. A veces en dos días diferentes. Ok. Entonces vamos a trabajar dos asientos diferentes. Ok. Dos asientos diferentes. Un asiento del pago de la factura. Y un asiento del pago de la detracción. Pago de la factura. Acá está. Factura que le vamos a pagar al proveedor. ¿Qué importe es? ¿Qué importe es para el primer asiento? 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 Ajá. Es necesario hacer esta pregunta porque ya le estoy leyendo dos respuestas diferentes. Luis Alberto dice 758.40 igual que Cristian y Stephanie dice 861, dice. No Stephanie. Lo que se va a pagar es esto de acá. Porque aparte vamos a contabilizar el pago de la detracción. Listo. El pago de la detracción es por 103. A ver. ¿Cuál es la cuenta contable que se está cancelando acá en el DEB? ¿Qué cuenta contable? Ahí está. Yo termino de preguntar y Cristian ya está ya. 42.12.03. Y antes que pregunte el documento, Cristian ya nos dijo ya. Cristian no me deja preguntar. El documento no es factura sino detracción. Y el código de la detracción según el sistema CONCAR es DR. Detracción. Ahí están los asientos que pueden ser el mismo día o pueden ser fechas distintas también. En este caso vamos a considerarlo el mismo día. El mismo día. Muy bien. Ahora vamos a ver en los cobros, las cobranzas. Los cobros. No va a afectar si primero hemos trabajado el 28 porque este es cobro. No va a afectar lo anterior. Que sigamos así como estamos. Cobro. Cobro. A ver. Mediante depósito en cuenta corriente, dice ahí. Cobro de factura mediante depósito en cuenta corriente. Entonces, a ver, veamos. Vamos a copiar acá. Como es mediante depósito, vamos a trabajar un comprobante de ventas. Perdón, comprobante de bancos. El subdiario. ¿Alguien recuerda cuál es el código del subdiario de bancos e ingresos? Me confío que alguno de ustedes va a responder bien. Código del subdiario de bancos e ingresos. ¿Alguien recuerda? Rocío, 23. Banco Cheques. Ok, Rocío. 23 es Banco Cheques. Hemos trabajado acá. Acá creo que está. Aquí está. Banco Cheques. 21 es Sofiana. Muy bien, Sofiana. Luis Alberto no es 25. 25 es de transportar. Es 21. Muy bien. Yo les pregunto porque ya no lo hemos trabajado antes. Tenemos que acolarnos. Tenemos que acolarnos. A ver, cobro de factura o cobro, perdón. Factura es 001-002. Acá está. El día 22. La factura está en soles. 10-41-01 a la 12-12-01. La factura se... La factura de ventas se provisiona en el debe y se cancela en el 22 de enero. Vamos a ver acá. 22. Acá está. Ahí está. A ver. Aquí el documento de factura. Y se acuerdan qué documento es para el depósito en cuenta corriente, la cuenta 10-41. ¿Alguien se acuerda del documento? Muy bien, Sofía Ana Castillo. Se acuerda ella. Igual que se acordó el subdiario. Se acuerda. Vamos a poner un punto a Sofía. Ya está bien. Está respondiendo muy bien, Sofía. Punto para Sofía Ana Castillo. Muy bien. A ver, jóvenes. ¿Es correcto este registro en Excel? En Excel para estar seguros de que está bien y podamos registrarlo correctamente en el sistema. ¿Está correcto lo que está haciendo? No. 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 Gracias. 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 ¿Qué va el Banco de la Nación? Carmen dice que sí. Carmen, es correcto lo que dice Yasmany, nos tienen que detraer el 12% por el servicio que va al Banco de la Nación. Muy bien, Yasmany Acuña Sandoval. Es correcto lo que has dicho, clarísimo. Bueno, repito lo que ha escrito Yasmany, nos tienen que detraer el 12% por el servicio que va al Banco de la Nación. Muy bien, Yasmany. Has hecho perfecto todo. Te has ganado un punto. Muy bien, entonces no está correcto eso, pues no es cierto, no está correcto eso. Eso no está correcto. Muy bien. Entonces vamos a analizar lo justo, lo justo, Yasmany, lo justo. Correcto lo que has dicho. A ver. El término genérico es cobro de factura porque es lógico, se está cobrando, pero es una factura. ¿Cierto? Se está cobrando una factura. Pero ocurre acá. A ver. La factura. La factura. La factura. Y la detracción. No está. La factura y la detracción. Ok. La factura y la detracción. Listo. El importe de la factura del día 22. Eso lo tenemos acá. Vamos a ver acá. Ustedes también lo tienen. El día 22. 22, 22, 22, 22. Este es 22. Aquí está. El total de la factura es 6.372. La detracción en 12%, lógicamente. La detracción en 12%. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Lo trabajamos con dos decimales o lo redondeamos? Redondeo. Lo redondeamos. ¿No es cierto? Ya ustedes saben. Muy bien. Redondear. 765. ¿Sumamos o restamos? Sumamos o restamos. Se resta. ¿No es cierto? Ya eso lo hemos comentado en el caso anterior. Se resta. Además, se llama detracción. Detracción. A ver. Esta es la detracción, ¿no es cierto? La factura. Detracción en términos matemáticos es la resta. ¿No es cierto? Es la resta. ¿No es cierto? Listo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Vale? Listo. Entonces, el primer asiento. 10.41.01 a la 12.12.01 ¿Por qué importe debe ser? A ver, para ir entendiendo por qué importe debe ser. 5.607, ¿no es cierto? Es correcto, 5.607 ese ya lo hemos calculado lo copiamos de ahí. Eso va a nuestra cuenta del banco, un banco comercial. Entonces trabajamos el otro asiento. Puede ser un solo asiento, también puede ser un solo asiento. Y aquí cobramos la detracción que asciende a 765. A ver, acá, esta cuenta ya no va pues al banco de crédito, va al banco en la nación. Ahí está. ¿Cuál es el código de la cuenta contable? A ver, respondamos en el chat. Y ahora, y ahora, y ahora, es una pregunta de este sistema es una pregunta de contabilidad ¿no es cierto? no estoy haciendo una pregunta del curso por si acaso por si acaso ya no no le no corresponde pues poner un punto ¿no? pues no es una pregunta del curso a ver una pregunta de lo que ustedes han aprendido en otro curso en todo caso Yosmani dice 1042.01 cuentas corrientes para fines específicos lo mismo dice Cristian ¿alguien más puede responder? para luego comentarles ¿alguien más ¿alguien más puede responder por favor? Jennifer tu audio por favor ¿quiere responder Jennifer por el audio? efectivamente es una cuenta de 1042 01 ya veremos ¿no es cierto? ya veremos antes con el plan contable anterior al que estamos trabajando se utilizaba otra cuenta 10-7 fondos sujetos a restricción pero ahora ya existe esta cuenta ¿no es cierto? ya se precisa además en el plan de cuentas 10-4201 ¿correcto? esa es la cuenta corriente que la empresa esta cuenta contable representa a la cuenta corriente que contesten ustedes correctamente repito esta cuenta contable voy a marcarla representa la cuenta corriente que tiene la empresa en el banco ¿en qué banco? de la nación en el banco de la nación entonces ustedes saben si antes ya lo habían habían respondido en el chat banco de la nación ¿no es cierto? muy bien ya ese detalle de la creación de cuenta ya lo vamos a trabajar en el sistema ¿no es cierto? lo trabajamos en el sistema muy bien listo vamos a ver que sigue acá aquí hay otra factura en día 26 otra factura en día 26 que vamos a copiar acá en formato vamos a copiar acá el formato en día 26 cobro de factura también ¿no es cierto? en día 26 profesor sí dime arriba en la cuenta 12 falta cambiar el monto en alavero acá gracias por la observación muy bien señorita muy bien gracias a ver hay quien habló ahorita para que darte una oportunidad quien habló ahorita está muy concentradita quien hizo la observación para que participe hola yo profesor rocío ya bueno ¿quieres participar rocío? no profesor a la siguiente ya no desea rocío a ver alguien que tenga audio quiere participar para reforzar el tema ¿no? yo sé que Alexandra quiere participar le estoy leyendo la mente Alexandra si o no señorita Alexandra buenas noches profesor buenas noches si querías participar ¿verdad? voluntariamente a ver a ver esto lo vamos a borrar porque se supone que ya ustedes han aprendido ¿no es cierto? ustedes han aprendido ya tú puedes tus apuntes lógicamente pero me tienes que indicar todo lo que tengo que hacer listo a ver Alexandra comenzamos a ver 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 un ratito por favor por favor ya no sé si las facturas ok las facturas 002 acá está el desnuchado ¿no es cierto? la factura 003 es en este caso la 003 en el día 26 ahí está el desnunciado ok ya a ver donde donde indica factura ya es el monto de 5.664 a ver vamos a ver acá 5.664 vamos a ver ya ok ese es el total de las facturas listo ya está ok la detracción multiplicamos ese monto por el 12% el 12% eso se redondea se redondea hay algunos que que cometen un ratito sí disculpa algunos dicen así ya lo redondea ya está ahí dice 680 no ahí no ha redondeado nada tiene que usar la función redondear ¿cierto? un poquito de Excel contable a 0 decimano ¿cierto? continúa Alessandra ok ahí se resta lo restamos la factura menos la detracción ahí está ok en la cuenta cuenta ahí va la 1041.01 ya ok en el debe vamos al debe ahí cobramos los 4.600 los 4.984 ya 12.12.01 en el haber en el mismo monto en el siguiente asiento ponemos 1042.01 el monto de los 680 que es el monto de la detracción y en el siguiente es la 12.12.01 y es el el mismo monto 680 perfecto Alessandra muchas gracias por tu participación voluntaria ok pero se le puede hacer una consulta dime en caso de que no se haya pagado en la totalidad nosotros tendríamos que hacer la autodetracción verdad y tenemos como plazo para considerarlo dentro del mes y ya sea en nuestro proveedor como compras nuestro cliente perdón como compras tendría que ser hasta el día quinto del mes quinto día hábil del siguiente mes si en el caso de que no para completar tu consulta eso no ocurre acá ah claro eso ocurre acá acá este pago este pago se puede hacer el día 28 o hasta el quinto día hábil del mes de febrero cierto en el caso de que no hagan el pago de la detracción no se tiene que considerar verdad en el registro si tú no tienes el depósito de la detracción no vale tu registro en tu registro de compras esta factura no tiene validez en el registro de compras no tiene derecho perdón la compra esta factura no puedes registrarla porque no tienes derecho al uso del crédito fiscal esta factura lo usarás el siguiente mes no es cierto no puedes usar el crédito fiscal pero solo se puede provisionar hasta que la empresa pague la detracción pero solo se puede provisionar el gasto el gasto si lo puedes provisionar correcto muy bien muy bien estás hablando como buena contadora si se puede provisionar el gasto si estás trabajando en estados financieros mensuales no es cierto si correcto muy bien hice una consulta muy técnica Alessandra muy bien listo ahora pasamos a trabajar el día 26 también el día 26 a ver será igual será igual el siguiente cobro del día 26 vamos a copiar el formato vamos a copiar el formato acá acá a ver analicen por favor ustedes el día 26 el segundo día 26 ¿no es cierto? a ver para estar seguro ¿no es cierto? pues si yo avanzo 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 no los hago pensar a ustedes no los hago analizar a ustedes y una cualidad de un profesional es tener la capacidad de análisis y cuando uno está aprendiendo hay dos probabilidades que uno analice bien o uno se equivoque bueno estamos aprendiendo a ver analicen por favor es el mismo tratamiento que expliqué el mismo tratamiento que explicó Alessandra o hay algo en especial acá hay preguntas para todos ¿no es cierto? ¿no es cierto? la diferencia es que es una venta en dólares correcto muy bien Alessandra es en dólares pero a ver vamos a ver si es correcto vamos a ver acá vamos a copiar el importe de la factura en dólares el día 26 eso está acá también en Excel el día 26 el día 26 este es correcto sí ese es en dólares el 12% también a ver y las cuentas a ver participemos por favor el ¿está en dólares? sí está en dólares el 12% ¿no es cierto? 12% y contesten esta pregunta por favor lo que intuyo que van a contestar bien siendo la factura en dólares el cliente nos va a pagar lo que corresponde de la factura los 6.023 dólares ¿no es cierto? este de acá por lo tanto esto de acá va a una cuenta en dólares 10.4102 y aquí es 12.0202 ¿es correcto? ¿estamos bien hasta acá? este asiento a ver vamos a ¿es correcto este asiento? ¿no es cierto? de acá ¿no es cierto? ahí está ¿correcto? el cliente nos cancilla dígame ¿qué dijo? ¿hola? ¿aló? profesor sí digo que está bien ah ok disculpa no te había escuchado bien gracias muy bien es lógico ¿no es cierto? si la factura está en dólares el cliente nos va a depositar en nuestra cuenta corriente en dólares lo que corresponde ¿no es cierto? pero el cliente también nos tiene que pagar la detracción en nuestra cuenta del Banco de la Nación y ocurre que en el Banco de la Nación la cuenta es en soles en el Banco de la Nación la cuenta es en soles ¿no es cierto? ¿qué hay que hacer entonces? entonces vamos a ir por partes acá ya vamos a ir por partes analizando esto de acá igual como hemos hecho anteriormente lo que es dólares así lo vamos a copiar el costado ¿ya? concentraditos por favor ya está ¿cuál es el tipo de cambio venta del día 26 de enero? ¿ustedes tienen los tipos de cambio por favor? tipo de cambio venta del día 26 de enero 3.645 ¿ya? entonces vamos a multiplicar un momentito 3.645 ahí está listo eso ya está clarísimo y acá pregunta estos motos están en dólares ¿cierto? aquí al costado también vamos a usar 3.645 el tipo de cambio venta según la sunar ¿pueden? 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 a ver Alexandra dice que sí Luis Alberto dice que sí ojo el cliente estos 821 dólares el cliente lo va a convertir a soles y nos va a hacer el depósito en la cuenta corriente del Banco de la Nación de repente el cliente tiene soles ¿no es cierto? el cliente puede tener soles es problema del cliente ¿no es cierto? es problema del del cliente entonces ahí tenemos que trabajar el tipo de cambio de ese día lo que nos manda la SBS el sistema financiero tipo de cambio comercial ya no es de la sunar ¿no es cierto? muy bien Carmen ya no es de la sunar es otro tipo de cambio vamos a poner acá por ejemplo 3.649 ya está ¿no es cierto? 3.649 ok 3.649 entonces el cliente nos va a depositar en la cuenta corriente del Banco de la Nación 2.995.83 ok ¿estamos bien hasta ahí? ¿estamos claros? ¿estamos claros? y el cliente nos va a abonar nos va a depositar en nuestra cuenta corriente del Banco de la Nación con dos decimales o con cero decimales a ver estamos analizándolo pausadamente para que todos entendamos a la perfección como creo lo están entendiendo ya respondió Alexandra ya ya respondió Karine con cero decimales ¿ok? con cero decimales entonces aquí vamos a hacer una fórmula acá ya no lo vamos a jalar acá ¿por qué? porque va a generar a ver vamos a ponerlo si se puede esto lo vamos a redondear a cero decimales ¿no es cierto? pero si esto lo multiplicamos voy a hacer una así una explicación sencilla si yo multiplico ¿cuánto? 821 por los 3.649 no va a ser igual a esto ¿no es cierto? no va a ser igual a esto ¿ok? por ese motivo en CONCAR debemos tener mucho cuidado ¿ok? por ese motivo en CONCAR debemos tener mucho cuidado ¿ok? aquí en CONCAR ya no es recomendable trabajar un comprobante bancos aquí yo recomiendo trabajar para que sea más exacto un comprobante perdón paso acá un comprobante estándar sin conversión el mismo subdiario 21 acá también comprobante comprobante estándar sin conversión ¿por qué? porque si yo pongo en CONCAR 821 dólares a 3.649 va a salir con 2 decimales y yo y yo no quiero trabajar dos decimales yo quiero trabajar cero decimales porque el cliente me va a depositar con cero decimales ¿ok? entonces esto nos va a ayudar bastante usar un comprobante estándar sin conversión ¿ok? hay que tener presente este detalle esto lo voy a sombrear igual y le voy a hacer alguna anotación ¿ok? acá aquí le voy a poner de otro color que nos da una alerta una alerta de que es un comprobante estándar sin conversión ¿cierto? ya entonces usted dice profesor no es comprobante de banco es comprobante estándar sin conversión y ahí vamos a aplicar de ahí de ahí la la explicación ustedes saben que concar tiene dos comprobantes genéricos un comprobante estándar con conversión y un comprobante estándar sin conversión cuando usamos un comprobante estándar con conversión concar convierte de acuerdo al tipo de cambio que uno utiliza cuando usamos un comprobante estándar sin conversión el usuario decide la conversión quiere decir que yo voy a trabajar este importe en dólares y este importe en soles ok no le voy a decir conca yo no quiero que tú calcules yo no quiero que tú multipliques no 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 yo quiero que este monto sea en dólares y este monto sea en soles como yo quiero eso concar me dice ya está bien pues si tú quieres hacer eso entonces la alternativa que yo te doy es que uses un comprobante estándar sin conversión lo que acabo de explicar eso lo vamos a trabajar con el mismo detalle que estoy comentando ahorita pero ya en el sistema en el sistema ok ahí vamos a terminar de entender sin embargo le planteo la pregunta está claro lo que acabo de comentar porque vamos a repetir la explicación y el procedimiento en conca ok en conca sin embargo a ver alguna consulta quisieran hacer a ver alguna consulta jóvenes caballeros señoritas señoras señores a ver alguna consulta está claro jóvenes a ver alguien responda en el chat o confianza responda ahí está Karina Giselle ya respondió Alexandra también si alguien no ha entendido no se preocupe no se preocupe que lo vamos a volver a explicar esta parte cuando usemos el sistema no se preocupe no se preocupe listo jóvenes a ver a qué hora vamos a entrar al laboratorio virtual a qué hora si ingresamos al laboratorio virtual 8 y 30 muy bien Karina Alexandra más precisa de 8 y 30 a 10 dice más exacta no puede ser muy bien vamos a un break entonces ya jóvenes vamos a un break tengan listo su acceso al laboratorio virtual su archivo por favor listo entonces un break un break ok alguien responde en el chat alguien del visto bueno un break ok jóvenes señoritas caballeros damas señores señoras alumnos alumnos listo dice Alexandra muy bien Alexandra un break sí ahora lo envío Luis Humberto no te preocupes ahora lo envío antes de antes de restaurar yo lo voy a enviar no te preocupes sí lo voy a enviar listo un break un break un break Gracias. 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 Si alguien no tiene copia de seguridad y lo tiene, si ustedes tienen su copia de seguridad, yo les recomiendo que utilicen su propia copia de seguridad. ¿Ok, jóvenes? Listo, vamos a ingresar entonces al laboratorio virtual. Todos ingresemos, por favor, al laboratorio virtual. A ver. Acá está. Todos ingresemos al laboratorio virtual. Ya esta ventana ya la conocemos. Con una cierta conexión a escritorio remoto, tenemos que hacer clic en conectar. Y cuando hacemos clic en conectar, nos pide el sistema que ingresemos la contraseña. Ustedes saben, pero por si acaso les pregunto. En el chat, por favor, alguien de ustedes digite la contraseña. Gracias. Gracias. Muy bien, Alexandra. La primera I con mayúscula. Inicio 12. Correcto. Y hacemos clic en aceptar. Muy bien. Persiquispe. Y acá, lógicamente, respondemos que sí. ¿No es cierto? Acá respondemos que sí. Ya ustedes saben. Muy bien. Ahí. Nos estamos conectando. Nuestra máquina se está conectando al laboratorio virtual. Bien. Bien. Y un bien. 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 a todos, todos pongan ahí todos ya saben ustedes todos pongan ahí en el chat y todo bien esperamos a sus compañeros porque algunos por motivo de internet puede ser que se demoren ya eso ya escapa a cada uno de nosotros a veces el internet nos traiciona por ese motivo por ese único motivo vamos a esperar a sus compañeros pero los que ya están ingresando acá pon ahí ok listo muy bien y Alexandra y Alexandra Gracias. Gracias. Muy bien, Sofía, Ana, Percy, muy bien, Percy. Percy ahora es uno de los primeros que ingresa al laboratorio virtual. Muy bien. Muy bien, Stephanie. Gracias. 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 Ya sabemos que hay 10 minutos de plazo. Avisen los demás también. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hay que hacer para restaurar la copia de seguridad? Antes de restaurar la copia de seguridad. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a copiar provisionalmente. Acá en el escritorio. Lo copio provisionalmente. Listo. Esos tres archivos. Ya sabemos, ya sabemos dónde lo vamos a copiar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En el disco C dentro de la carpeta con car 80. ¿Ok? Dentro de la carpeta con car 80. Yo lo voy a copiar. Cortar. Lo voy a cortar. Cortar. Lo voy a cortar. Tienen que estar seleccionados. Tienen que estar seleccionados. Tienen que estar seleccionados los tres archivos. Ahí está la fecha 30 de junio 21 y 54. clic en el botón derecho y a qué concepto ingresamos, a ver cualquiera de ustedes en el chat o mediante el audio extraer aquí extraer aquí correcto muy bien, ahí está Percy también Lizette, Sofiana extraer aquí sale esta ventanita y luego donde ingresamos acá, en esta ventanita sí a todo sí a todo, muy bien sí a todo y listo, estos tres archivos ya lo elimino, no es cierto, porque ya los usé ya no tiene sentido ya no me sirve y qué hacemos con lo que no sirve chau 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 un ratito hacemos con lo que no sirve entonces lo eliminamos listo ahí está ingresamos a conca a la basura dijo Alexandra aquella vez que bien te acuerdas Percy que bien te acuerdas estás pendiente de todo lo que dice Alessandra aquí ya es muy bien ingresamos el usuario CIS y la contraseña Norton ingresamos a la empresa 03 entrar una vez que hemos ingresado cada vez que uno restaura copia de seguridad lo que estamos haciendo siempre tenemos que a ver siempre tenemos que que tenemos que hacer reindexar ¿no es cierto? muy bien Alexandra muy bien Luis Humberto en utilitario muy en cristian los cuatro ya ustedes saben los cuatro reindexar aceptar y aceptar nada más aceptar aceptar el segundo aceptar aceptar el tercero aceptar aceptar el cuarto aceptar 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 listo revisamos consulta situación de comprobantes y ahí está hemos trabajado hasta la planilla acá está la planilla ok hasta la planilla entonces hemos trabajado hasta la planilla ahí está a continuación vamos a trabajar la apertura de cuenta corriente en dólares ok cuenta corriente en dólares muy bien muy bien ingresamos archivos plan de cuenta mantenimiento de plan de cuentas ya está ya está ya lo hemos creado sí ya lo hemos creado acá la cuenta bancaria también ya está creada lo que no hemos hecho es el asiento ¿verdad? vamos a verificar otra vez por si acaso sí no hemos hecho el asiento muy bien jóvenes a ver a ver una preguntita como para recordar este tipo de cambio ¿de dónde lo hemos obtenido? ¿se acuerdan? ya pregunté este tipo de cambio ¿de dónde lo hemos obtenido? ¿es el tipo de cambio vente de la SUNAR? del banco de la casa de cambio muy bien Marilín lo tiene muy clarito justo lo que habíamos comentado del banco de la casa de cambio ¿no es cierto? muy bien muy bien vamos a trabajar un comprobante estándar con conversión en su diario 01 ¿ok? su diario atención una forma de trabajar es comprobante de bancos o comprobante estándar con conversión pero antes recibo de egreso a ver vamos a entrar acá archivos tabla general mantenimiento tabla general archivos tabla general mantenimiento tabla general vamos a ingresar a la tabla 06 tipo de documentos muy bien recibo de egreso aquí está fíjense ya lo habíamos usado R si existe muy bien ahí está entonces vamos a trabajar ahí está este es el día 2 el día 2 comprobantes comprobante estándar con conversión desea enumeración automática sí subdiario 01 fecha del comprobante el día 2 de enero a ver acá comenzamos acá con los comentarios y con la participación de ustedes ¿ok? ¿qué moneda vamos a seleccionar acá soles o dólares a ver contesten por favor ¿qué moneda vamos a seleccionar? UC te dice Rocío a ver vamos a hacer un paréntesis dice Luis Humberto contéstame para ayudarte contéstame esta pregunta ¿tú ya habías ingresado al laboratorio virtual? si tuvieras alguien sería mejor correcto y ingresa otra vez no hay problema ¿has intentado Luis Humberto? no me permite sí ya le he intentado me sale el cuadro en el cual indica que se encuentra pagado la máquina remota a ver a ver de nuevo tú ingresaste y ya estabas en el laboratorio virtual ¿verdad? sí ya y luego ¿por qué motivo te salió solito te salió error te votó tú hiciste algo indebido no nada todo dentro de lo normal reindexar y todo lo demás y de nada apareció sí apareció la máquina remota se está pagando ya ok ya intenta otra vez ahorita haz otro intento por favor ok ahora lo revisó te esperamos te esperamos no profesor van cuatro veces y no no me permite ingresar ya vamos a dar un paréntesis voy a un ratito voy a tratar de comunicarme con una persona a ver si nos puede ayudar ya un ratito por favor eso es rápido gracias un ratito jóvenes si no su compañero se va a perjudicar un momentito de un ratito y y y Gracias. 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 Sí, profesor, lo escucho. ¿Tú tienes... ¿Está bien el internet que estás usando? Sí, correcto. ¿Puedes ingresar a alguna página web normalmente? A ver, ingresa, por favor. Claro. Ingresa, por favor, a una página web, a cualquiera. A tu correo institucional, no sé, por ejemplo. Sí, estoy ingresando al Zoom de edad y normal. ¿Normal? Ya, ok. Sí, profesor. Ya, un momentito. Gracias. 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 ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya me comuniqué, me dicen que te comuniques a este nombre ya, urgente, llámalo o por WhatsApp como tú gustes, Jesús Calderón, te voy a poner el número ya, para que él te dé las indicaciones de qué es lo que tienes que hacer. Ok, profesor, muchas gracias. Ahí está. No hay problema, ahora me comunico. Eh, ahí te va a ayudar. Listo, jóvenes, a ver, continuamos. A ver, les pregunté qué moneda vamos a seleccionar. Rocío dice UZ, no, Rocío, UZ no se utiliza, solamente eso es para diferencias de cambio. A ver, qué moneda vamos a seleccionar acá. Respondan, por favor. A ver, respondan, por favor. A ver, respondan. UZ, correcto, muy bien, UZ. La glosa, vamos a poner apertura. Apertura de cuenta corriente, ¿cierto? Apertura de cuenta corriente, a ver, ¿y qué tipo de conversión vamos a usar acá? A ver, ¿qué tipo de conversión vamos a usar acá? Concentradito, por favor. Esto antes no lo hemos trabajado. ¿Qué tipo de conversión vamos a trabajar acá? Bueno, los cuatro. F de acuerdo a fecha, a ver, si le ponemos F de acuerdo a fecha, Luis Alberto, nos va a pedir de qué fecha queremos el tipo de cambio. Y el tipo de cambio que queremos usar no está en el sistema, Luis Alberto. Por lo tanto, tenemos que usar C cambio especial. Muy bien, Alexandra. ¿Está quedó claro, Luis Alberto? Tenemos que usar C cambio especial porque el tipo de cambio no está en el sistema. Estamos usando un tipo de cambio comercial. Listo. Y digitamos el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio vamos a digitar, Alexandra? ¿Qué tipo de cambio vamos a digitar, Alexandra? 3.627, ¿se lo tenemos acá? Acá está. 3.627, correcto. 3.627, listo. ¿Se ha estado? Ahí está. ¿Desea registrar el comprobante? Respondemos que sí. Listo. Digitamos las cuentas. En este caso, 10.4102. Nos pide el anexo. Ya el anexo existe. Shift. 1. Banco de crédito dólar. Tipo medio de pago. Depósito en cuenta, lógicamente, ¿no? Depósito en cuenta. Muy bien. En el debe, ¿qué importe? 4.500 dólares. El documento que ya lo hemos comentado. Entrega depósito. ¿No es cierto? Entrega depósito. A ver, un ratito. No le pusimos número. Vamos a poner un número cualquiera. ¿Ok? Listo. Un número cualquiera. La fecha, el 2 de enero. Y nos pide el área. A ver, jóvenes. ¿Cuál es el área? Está ingresando dinero a la cuenta corriente y sale dinero de la caja. Por lo tanto, ¿cuál es el área? El código nada más digiten o alguno puede responder mediante el audio. Esto no lo hemos visto antes. ¿Cobranza de clientes? No. Estamos haciendo este asiento. En este asiento no se está cobrando ningún cliente. Estamos aperturando una cuenta corriente. Mire, el dinero que está en la caja va a una cuenta corriente de la misma empresa. Es como que tú retiras dinero de un bolsillo, de un pantalón, y ese dinero lo guardas en otro pantalón. Y los dos pantalones son tuyos. Sigue siendo tu dinero. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, lo que dice Alexandra, Luis Alberto se dio cuenta, per si también es 0,02 transferencias. Muy bien. La glosa, apertura, cuenta corriente. Muy bien. Grabamos. Trabajamos la cuenta 10, 11, 0, 1. En el haber 4,500. El documento RE. Ya lo hemos comentado. R, le vamos a poner 0,01. El 2 de enero. Porque también igual transferencia, ¿no es cierto? Igual transferencia. Listo. Apertura de cuenta corriente. Y listo. Y finalizamos el comprobante. Vamos a revisar acá. Comprobante, consulta, situación comprobante. Acá está. Ah, fíjense, lo habíamos hecho ya. Estamos repitiendo el tema. Muy bien. Ah, bueno, ha servido para poder explicar. Y fíjate, justo habíamos explicado ya 3.627. No me acordaba. Listo. A ver. Vamos a eliminar. Ya vamos. Le pasa ahí está que eso va a permitir hacer el siguiente trabajo. Vamos a, creo que como ustedes no hemos visto, un tema muy importante. A ver. Casuística de Concord. ¿Cómo eliminamos este comprobante? Vamos a eliminar el comprobante del subdiario 01, el número 2. Comprobantes, eliminación de comprobantes, eliminación subdiario 01, 01, 0, 0, 0, 2. ¿Ok? Estamos eliminando el comprobante número 2 del mes de enero. Cliczamos Enter. ¿Estás seguro de querer eliminar el comprobante 01-01-0002? Lógico, si ya no nos sirve. Todo lo que nos sirve hay que eliminarlo, ¿no es cierto? Lógicamente. Hemos eliminado el comprobante número 2. Cuando ustedes eliminen el comprobante, hagan lo siguiente. Se van archivos, archivos, numeración de comprobantes, numeración de comprobantes, y acá. En caja efectivo, ahí dice dos comprobantes. ¿Será cierto eso? Miren. Comprobante, consulta. En caja efectivo hay un solo comprobante. No hay dos, porque uno ya lo hemos eliminado. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Archivos, numeración de comprobantes. En caja efectivo no hay dos comprobantes. Hay uno solo. Entonces, podemos ubicarnos acá, acá, acá. No interesa en cualquier parte. Hagamos clic en modificar. Y aquí dice que el último comprobante es número 2. Y eso no es correcto. ¿Qué número vamos a digitar acá? Ahora, ¿qué número vamos a digitar ahí? Respondan en el chat o mediante el audio. ¿Qué número? ¿Qué número vamos a digitar? ¿Cuál es el último comprobante del subdiario 1? No están contestando. De nuevo. Consulta. Dice que tenemos. Dice que tenemos en el subdiario 01. El número 35 vamos a digitar en el subdiario 01. A ver este Luis Alberto. Luis Alberto me va a ayudar. Luis Alberto. ¿Qué subdiario estamos seleccionando? Activa tu audio, por favor, Luis Alberto. Gracias. No tiene audio. A ver, Alexandra me va a apoyar. Alexandra, activa tu audio, por favor. Alexandra, activa tu audio, por favor. A ver. Sí, por favor. Alexandra, ¿qué subdiario es este de acá? Me estoy seleccionando. 01. 01. ¿Qué número de comprobante tiene acá? 0, 0, 0, 1. El número 1 de enero, ¿no es cierto? O sea, hay un solo comprobante en el subdiario 1, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Muy bien. Hay un comprobante nada más. Entonces nos vamos a archivos, numeración de comprobantes, y en el subdiario 01 dice que hay dos. Y eso está malo, ¿cierto, Alexandra? Sí. Entonces modificamos, y en lugar del número 2, ¿qué número debe ir acá, Alexandra? El 1. El número 1, pues. Luis Alberto, ¿por qué dijiste 35? ¿De dónde sacaste 35, Luis Alberto? Cuéntanos. Número 1. Y grabamos. Y grabamos. Y listo, y ahora dice que el último comprobante es 1. Está bien, solucionado. Listo. Avanzamos, por favor, ¿ya? Avanzamos acá con el comprobante cheques. Comprobante cheques. El día 2. Comprobantes. Comprobante cheques. Comprobante cheques. Comprobante, comprobante cheques, comprobante cheques. ¿Desea enumeración automática? Sí. El subdiario 23. El subdiario 23. Subaudio, Alexandra, por favor. Gracias. Alexandra quiere seguir participando. Listo. Subdiario 23. El código del banco. En dólares. En dólares. En dólares. El número de cheque. El número de cheque sí lo tenemos, creo. El número de cheque. 47371. listo el área el área estamos pagando una cuenta 46 por comprar activo fijo entonces no es pago a proveedores aquí hay un área, un código le voy a decir el número aquí está pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 160 ok, 160 160 la fecha en día en día 2 el tipo medio de pago 007 y cuál es el tipo de anexo a ver qué tipo de anexo vamos a seleccionar acá ahí está a ver qué tipo de anexo vamos a seleccionar la ve profesor varios varios me estás preguntando o estás respondiendo varios porque así lo hemos trabajado varios el código girado hacemos shift F1 muebles acá ahí está muebles América bueno en concepto le ponemos pago de factura porque se está pagando una factura por comprar muebles ¿no es cierto? cuál es el importe ahí está en Excel 3068 ¿no es cierto? 3068 tipo de conversión venta enter y listo nada más en esta ventana grabamos desea registrar el comprobante respondemos que sí cuenta 465402 ya está el anexo va en el debe documento factura de aquí verificamos la factura ¿no es cierto? vamos a decir es correcto aquí hacemos shift F1 ahí está la factura 3068 es correcto 3068 la factura es del día 2 cerrar la glosa la vamos y por último finalizamos listo vamos a cerrar acá ¿qué sigue? ahora el pago de una factura en soles el pago de factura el día 7 acá el día 7 pago de factura es 002 39 115 listo el día 7 a ver comprobante estándar con conversión desea numeración automática sí subdiario 01 la fecha 07 de enero en este caso en soles concierto en soles aquí es pago pago de factura de factura de factura tipo de conversión venta avanzamos desea registrar el comprobante sí esta primera parte ya es fácil la primera cuenta 42 12 01 ¿quién es el proveedor del día 7? ¿quién es el proveedor del día 7? la factura perdón es 39 115 39 115 es el proveedor Ricardo uniformes Ricardo uniformes el proveedor Ricardo uniformes Ricardo uniformes ahí está Ricardo uniformes debe 1062 factura y aquí lo confirmamos con shift F1 ¿no es cierto? se busca una factura ahí está 1062 la factura del día 7 de enero ahí está repetimos pago factura grabamos digitamos la cuenta 10 11 01 en el haber el documento recibo de egreso vamos a ver qué número sigue yo le hago shift F1 yo ya usé el 001 ahora usaré el 002 y el 7 y cuál es el área a ver sin sin que yo despliegue acá esta pestaña cuál es el área el código del área perdón ven en su máquina 0.50 muy bien 0.50 enterente listo y finalizamos el comprobante Luis Inverto ¿ya solucionaste? sí profesor me acaba de poner en contacto y está prendida en la máquina ya ok muy bien a ver ahora la factura también del día 7 con cheque vamos a dejar acá con cheque pero está en dólares a factura y nota de crédito factura y nota de crédito ¿quién es el proveedor? factura y nota de crédito eso está acá césar ministros césar ministros césar ahí está césar ministros el día 7 muy bien un comprobante cheques el día 7 59 514 ahí está listo comprobantes comprobante cheques comprobante cheques decía numeración automática así subdiario 23 chifre F1 en dólar un dólar el cheque número 39 perdón 59 514 514 el área como es pago un proveedor pago a proveedores la fecha el día 7 cuando se paga cuando se paga con cheque acuérdense de 007 ¿no es cierto? en todos los casos muy bien Luis Humberto perfecto el tipo de anexo proveedor ¿no es cierto? lógico proveedores el código el código girado chifre F1 ya lo hemos anotado en Excel c suministros aquí está listo pago de factura digitamos el importe del cheque ¿cuál es el importe del cheque? a ver en el chat por favor ¿cuál es el importe del cheque? ¿no? ¿estén? ¿está? ¿Cuál es el importe del cheque? 318 puntos de seco, muy bien, tipo de conversión venta, listo, ¿desea registrar el comprobante? Respondemos que sí, y la cuenta 421202, ya está en el anexo, en el debe, el importe 354, el documento es factura, y para el número del documento, acuérdense, hacemos shift F1, ahí está, 354, la fecha 7 de enero, ya está la glosa, ya está la glosa, ahora, bajamos la nota de crédito, que es la misma cuenta, pero ahora va a haber, el importe 35.40, el documento NC, a ver, le hacemos shift F1 acá, ahí está, 35.40, muy bien, la factura creo que fue del día 4, ¿no?, ¿se acuerdan la factura del día 4?, vamos a corregirlo, ¿verdad?, las facturas del día 4, la nota de crédito es el día 7, en el caso, yo estoy corrigiendo, repito, he seleccionado esta cuenta, hice clic en modificar, y en lugar de 7, le estoy poniendo 04, 01, 21, ahora sí, la nota de crédito sí fue el día 7, finalizamos el comprobante, ya está, una vez, ¿qué sigue acá?, hay una factura pago en efectivo, el día 15, el día 15, el día 15, 37, 37, 15, 15, acá está, Seller, 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 el día 15, el día 15, aquí está, pago en efectivo, la factura 37, 15, 24, listo, comprobante, comprobante estándar con conversión, desea numeración automática, sí, su diario 01, la fecha 15 de enero, en soles, pago, tipo de conversión, venta, venta, ok, nada más en esta ventana, desea registrar el comprobante, respondemos que sí, necesitamos la cuenta 42, 12, 01, chif F1, Seller, aquí está, el importe de 129.80, el documento FT, y aquí le hacemos chif F1, entre el día 15, repetimos la glosa, pago, muy bien, grabamos, digitamos la cuenta 10, 11, 01, que va a la ver, el documento RE, que hago acá, si yo no me acuerdo el número del recibo, chif F1, ¿cierto? y ya trabajé 001, 002, ahora continúa 003, 15, el área es igual, pago a proveedores, 0,50, grabamos, y, finalizamos, muy bien, ahora viene acá, este temita que lo estamos repitiendo, antes ya lo habíamos visto, es importante acá este detalle, vamos a hacer lo siguiente, atención por favor, como que practicamos es un tema muy importante, se está pagando en efectivo, acá, la factura 361, es 001, 361, ok, correspondiente, fíjense en lo que vamos a hacer ahorita, aquí, acá está, grupo mundo text, grupo mundo text, listo, queremos averiguar, si la numeración corresponde, la cuenta está bien, el documento está bien, etcétera, etcétera, vamos a averiguar, hacer un análisis de cuenta, ¿qué les parece? de los proveedores, hacemos lo siguiente, análisis cuenta, todo en su máquina, análisis cuenta, repito, análisis cuenta, generación, archivo, saldo, documento, cuando ustedes hagan este trabajo, en la fecha límite, digiten el último día del mes, que están trabajando, si están trabajando febrero, le ponen 28 de febrero del 2021, si están trabajando este mayo, le ponen 31 de mayo del 2021, el último día del mes, en este caso estamos trabajando enero, entonces le ponemos 31 de enero del 2021, ok, y luego procesar, creación de archivo, saldo por documentos, terminó correctamente, entonces, luego de eso, yo puedo ingresar a cualquiera, de estos conceptos, puede ser documentos pendientes, un estado de cuenta, sería mejor, yo recomiendo acá, reporte, estados de cuenta, por cuenta y anexo, entonces, yo tengo que saber, la cuenta de los proveedores, yo digo, cuál, la cuenta inicial, 42, 12, 01, ya está, cuál es la cuenta final, que hemos trabajado, con respecto a los proveedores, a ver, alguien responde en el chat, o mediante el audio, cuál es la cuenta final, a ver, alguien responde en el chat, o mediante el audio, a ver, ¿cuál es la cuenta final, de los proveedores, no Alessandra, fallaste Alessandra, es 42, ya te diste cuenta, creo Alessandra, 42, 12, 0, a ver, no es 42, 12, 02, es 42, 12, 03, porque también hay detracción, cuenta inicial, y cuenta final, de los proveedores, Percy, estamos trabajando, análisis de cuenta, Percy, activa tu audio, puedes activar tu audio, ¿no? Sí, profesor, Percy, ¿cómo dice, tu conga se cerró solo? Sí, profesor, se ha cerrado, estaba trabajando, ¿solito se cerró, en serio? Está bromeando, ¿cómo se va a cerrar solo? Se va a cerrar, no sé, se ha cerrado, aparece, conga nunca se cierra solo, puede, lo que sí se puede cerrar solo, es laboratorio virtual, lo que le pasó a tu compañero, ¿Christian, se cierra solo conga? O quizás le aplastó algo, no, pero no, 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 el conga, ¿cómo se va a cerrar? Mira, yo me pongo inmóvil, el laboratorio virtual, sí, Christian, Christian, Percy dice el conga, Christian, el laboratorio virtual, sí, puede, porque eso lo manejan otras, personas, qué sé yo, y se va, pero cómo se va a cerrar solo, a ver, es, es incorrecto, pero, ingresa a análisis de cuenta, ya generaste, ya generaste, generación de archivos, ¿sí? Sí, pero vamos a ver, ya, ahora ingresa, pues, a análisis de cuenta, reporte de estado de cuenta, ya, 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 digita la cuenta, 42.12.01, cuenta inicial, y 42.12.03, cuenta final, listo, la glosa puede ser principal o movimiento, y aquí se digita la fecha que ustedes quieren, yo voy a digitar, ustedes también, 0101 del 21, hasta el 3101 del 21, ¿no es cierto? lo vamos a analizar todo el mes, todo el mes, clic en el icono de la pantalla, y buscamos el proveedor que nos interesa, ¿qué proveedor nos interesa ahorita? Grupo Mundotech, vamos a buscar, ven acá, miremos acá, aquí está la 42.12.01, Grupo Mundotech, sigo bajando, sigo bajando, Grupo Mundotech, ahí ya está, Grupo Mundotech, ahí ya está, hemos registrado la factura E001.361, ahí está, en soles, MN en soles, fíjense, este es dólares y moneda nacional, la dos últimas columnas, moneda nacional, Grupo Mundotech, en el ABEL 861, y en el DB 103, y hay un saldo del anexo, 758.40, ahí está, 758.40, coincide, la otra cuenta, es 42.12.03, aquí está, 42.12.03, Grupo Mundotech, ahí está, detracción, el número de detracción, ahí está la fecha, saldo anexo, ahí está, ahí está, saldo anexo, saldo anexo, 103 soles, ahí está, 103 soles, ok, 103 soles, muy bien, y hemos verificado entonces, hemos verificado, salimos de acá, y hagamos el comprobante, comprobantes, comprobante estándar con conversión, desenumeración automática, sí, en su diario 01, la fecha 28 de enero, en soles, listo, pago de factura, tipo de conversión, venta, y grabar, enter, y grabamos, desea registrar el comprobante, sí, digitamos la cuenta, 42 12 01, le hacemos chifre F1, el grupo, junto texto, aquí está, en el debe, 758.40, el documento es factura, y aquí le ponemos chifre F1, 758.40, 28 de enero, está bien, otra vez la glosa, pago factura, 10 11 01, y aquí le ponemos RE, ya saben, no me acuerdo el número, le pongo chifre F1, y sigue el 004, el área 050, pago a proveedores, lógicamente, finalizamos el comprobante, ahora la detracción, seguimos acá, seguimos acá, la fecha 28, en soles, la glosa, pago, pago detracción, tipo de conversión, y puede conversión, venta, grabamos, desea registrar el comprobante, respondemos que sí, 42, 12 03, F1, ahí está, en el debe, 103, y qué documento, vamos a seleccionar acá, qué tipo de documento, vamos a seleccionar acá, muy bien, Luis Humberto, DR, ¿no es cierto? Correcto, y aquí le hacemos, chifre F1, ahí está, 103, la fecha, pero nos pide, el documento de referencia, eso ya lo hemos visto antes, cuál es el documento, de referencia, que vamos a seleccionar acá, la factura, ¿no es cierto? Claro que sí, la factura, y aquí digitamos, el número de la factura, porque esto no permite, chifre F1, y el número de la factura, está acá, es 001 361, la factura tiene como fecha 28, y nos pide el tipo tasa, ¿se acuerdan cuál es el tipo tasa? ¿Quién recuerda el código, el tipo tasa? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda el código, el tipo tasa? Vean su máquina, costumbres a trabajar solos, solas, ya conocen el tema, ¿no es cierto? donde yo les insisto en algo, porque ustedes ya conocen el tema, ¿se acuerdan el código? Está por acá, ¿cuál es el código? ¿Ahorita por ahí está? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿Alguien se acuerda el código? 0, 20, 0, 1. Muy bien, Alessandra. 0, 20, 0, 1. No se olviden. El monto base es el total de la factura. ¿Cuánto fue el total de la factura? Ahí está. 861.40. No, ese es el cobro, ¿no? Está hasta acá. Ahí está. Sí, 861.40. Pago de tracción. Grabamos. Y trabajamos la cuenta 10, 11, 0, 1. Que va en el haber documento RE. El número 0, 0, 5. El 28, el área. El área es igual porque es pago a un proveedor, ¿no es cierto? Igual es 42. Es 0, 50. Eso no cambia. Muy bien. Y finalizamos el comprobante. A ver. Un participante o una participante para que cierre con broche de oro las participaciones del día de hoy. Para que cierre con broche de oro la clase del día de hoy. Con respecto a las cuentas, 10, 41, 0, 1. Y 12, 12, 0, 1. Ya está. Trabajadas. 10, 42, 0, 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Plan de cuenta. 10, 42, 0, 1. No existe. ¿No es cierto? Vamos a crear. ¿Ya? Crear. A ver. Voluntario, voluntaria. 10, 42, 0, 1. Enter. ¿Qué descripción o nombre le vamos a poner? A ver. ¿Alguien responde en el chat o mediante el audio? ¿Alguien responda? ¿Alguien responda? Es el banco. ¿Alguien responda? Banco de la Nación. Vamos a poner un detalle. Cuenta de. Ya está. Cuenta de. Cuenta de tracciones. Listo. Pulsa en Enter. Activo. Enter. Saldo por cuenta y anexo. Enter. Tipo de anexo. Cuentas bancos. Enter. 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 Y Enter. Faltan tres conceptos acá. ¿Cuáles son los tres conceptos que faltan? A ver. Respondamos en el chat o mediante el audio. A ver. Respondan por favor. Tres conceptos que faltan acá. A ver, Alessandra. ¿Puedes responder todo? A ver. Tipo medio de pago ya, pero son tres. Faltan dos. Faltan dos, Alessandra. Lo demás también escriban en el chat, por favor. Escriban todos. Moneda de referencia. Soles. Correcto. Falta un concepto, Alessandra. ¿Puedes responder todo? No, Alessandra, no. Cualquier. No, Luis Alberto. Perdón, Alessandra. Cualquier cuenta diez. Cualquier divisionaria o subdivisión. Perdón. Cualquier subdivisionaria de las diez. El área. No se olviden. El área. No se olviden. Listo. Formatos. Balance general. Shift F1. Efectivo y equivalente efectivo. Listo. Y grabamos. Nada más. Nada más. Nada más. Creamos la cuenta corriente bancaria. ¿Qué le parece? Terminamos con esta parte. Archivos. Mantenimiento. Cuentas bancos. A ver. Crear. 1042.011. Ustedes pueden poner cualquier código. Descripción cuenta. Ponemos banco. Banco de la nación. Sol. 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 Nombre del banco. Banco de la nación. Ya le ponemos un número que el banco nos da. ¿No es cierto? El banco nos da. La moneda de soles. La entidad financiera. Aquí debe estar su código. Nación. Acá está. 18. Acá es cuenta corriente. Y aquí le ponemos un 1. 1042.011. Y listo. Ya chequeen ahí. Chequeen su máquina. Y grabamos. Y listo. Ahí nos vamos a quedar. Siempre se recomienda. Atención. Por favor. Siempre se recomienda reindexar. Listo. Y hacemos la copia de seguridad. Ustedes también. Háganla, por favor. Utilitarios. Copia de seguridad. Antes que no gane el laboratorio virtual. Copia de seguridad. Hacemos la copia de seguridad. En el disco C. En la carpeta con caro 80. Y dentro de backup. Acá. Doble clic acá. Y listo. Marcamos la empresa 03. Y hacemos clic en proceder. Listo. A ver. Salimos de acá de Concar. Vamos a ingresar. Al disco C. Con caro 80. Backup. Ahí está. 7 de julio 21 y 54. Seleccionamos acá los tres. Y estos tres ya los guardamos en nuestro. En nuestros archivos personales. Ok. Ahí. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Un momentito. Ya, como si 07. Listo, ah, el archivo de Excel también, el archivo de Excel no se los he pasado, ¿no? Se lo voy a pasar al archivo de Excel, un momentito. Ahí le estoy pasando el archivo de Excel. Listo, descarguenlo por favor un momentito. Gracias. 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 Cerrar la clase, si no hay ninguna consulta, nos estamos comunicando en la próxima clase. Chau.